hola y bienvenidos a mi canal en este vídeo les mostraría cómo tejer esta campanita linda para un árbol de navidad con altura de unos nueve centímetros yo voy a tejer utilizando este hilo de algodón número 10 y me gancho es casi 2 milímetros vamos a empezar por un nudo mágico en este nudo vamos a hacer 4 grupos de punto alto una cadena un punto alto después en la hilera siguiente vamos a hacer 4 grupos de 2 puntos altos una cadena dos puntos altos hacemos este nudo de esta manera 3 cadenas en vez del primer punto alto una cadena para separar puntos altos y un punto alto después el mismo grupo tres veces más un punto alto una cadena un punto alto un punto alto una cadena un punto alto perfecto y la última vez ahora en el otro lado vamos a trabajar en estas cadenas pero primero vamos a hacer un punto deslizado en la primera de estas cadenas tres cadenas como el primer punto alto aquí y un otro punto alto una cadena dos puntos altos en este espacio hacemos lo mismo ahora trabajamos en este espacio de una cadena dos puntos altos una cadena dos puntos altos en este espacio hacemos lo mismo en este espacio hacemos lo mismo puntos una cadena dos puntos una cadena dos puntos altos hacemos lo mismo una vez más dos puntos una cadena dos puntos altos ahora vamos a hacer casi lo mismo un punto deslizado dos puntos altos pero en vez de una cadena vamos a hacer dos entre estos grupos de dos puntos altos dos puntos en este espacio de una cadena lo mismo dos puntos altos dos puntos altos dos puntos altos dos puntos altos y una vez más dos puntos dos cadenas dos puntos ahora en el otro lado como usualmente empezamos por un punto deslizado y hacemos los mismos grupos de dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos pero esta vez los separamos por una cadena y repetimos después dos dos y dos una cadena dos puntos dos y dos y dos una cadena y el último grupo en esta hilera dos puntos dos cadenas dos puntos hemos hecho cuatro hileras ahora necesitamos hacer tres hileras más casi las mismas que está la última pero en entre estos grupos en vez de una cadena vamos a hacer dos en tres hileras creo que pueden hacerlo sin mí y después yo mostraré cómo continuar he terminado siete vueltas hileras ahora estamos aquí y necesitamos hacer dos más hileras similares pero en la hilera número 8 vamos a hacer tres cadenas entre estos grupos y en la hilera número 9 cuatro cadenas ahora yo he finalizado estas vueltas 8 y 9 hileras 8 y 9 estamos aquí y vamos a tejer esta hilera número 10 juntos esta hilera es un poco similar a las que hemos hecho ya pero con más cadenas como siempre empezamos por una punto deslizado después dos puntos altos y tres cadenas en vez de dos entre dos y dos puntos altos y entre estos grupos cinco cadenas un otro grupo de dos puntos tres cadenas dos puntos altos y tres cadenas otra vez dos puntos tres cadenas tres cadenas dos puntos altos cinco cadenas y una vez más dos tres y dos dos como es ahora vamos a hacer cuatro grupos de nueve puntos altos con una cadena un punto bajo y una cadena entre estos grupos por eso después de punto deslizado hacemos el primer punto alto el segundo punto y tercer punto y hacemos puntos altos tres cadenas en el mismo lugar cinco en el mismo lugar siete ocho nueve una cadena un punto bajo en estas cinco cadenas una cadena y en estas tres cadenas nueve puntos altos un punto dos tres 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 cuatro tres cinco cinco siete ocho nueve una cadena un punto bajo una cadena y continuamos a trabajar de cuatro esta manera finalizamos esta hilera y ahora la última cosa que tenemos que hacer es puntos bajos alrededor de la campana en cada punto alto en cada lado vamos a hacer tres puntos bajos primero vamos a hacer tres puntos bajos en este último punto alto que hicimos un punto bajo 2 ahora tres puntos bajos en este punto alto un punto 2 tres puntos bajos aquí un punto 2 3 y continuamos de esta manera hacemos tres puntos bajos hasta que lleguemos al nudo mágico en el nudo mágico también hacemos un punto bajo y después a unos 30 cadenas para un bucle colgante 10 15 20 25 30 y un punto deslizado en la primera de estas 30 cadenas y un otro punto bajo en el nudo mágico y después incluimos este hilo en nuestro trabajo y continuamos a hacer grupos de tres puntos bajos alrededor de cada punto alto 3 3 aquí y continuamos hasta que lleguemos al fondo aquí en el fondo también hacemos puntos bajos un punto bajo en cada punto alto pero también hacemos dos cadenas entre estos puntos porque hicimos estos últimos tres puntos bajos en el primer punto alto empezamos por dos cadenas y después un punto bajo dos cadenas 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 otra vez un punto bajo dos cadenas un punto bajo dos cadenas un punto bajo y este es el último de nueve puntos dejamos pasar esta cadena un punto bajo y esta cadena y hacemos un punto bajo en el primer punto de estos nueve puntos y continuamos con dos cadenas un punto dos cadenas un punto dos cadenas un punto dos un punto dos un punto dos un punto nueve puntos bajos separados por dos cadenas dejamos pasar todo aquí entre estos grupos empezamos el grupo siguiente y continuamos a trabajar de esta manera después de hacer un punto bajo en este punto número 8 hacemos dos cadenas y un punto deslizado en el primer de estos puntos bajos en el lado como así y podemos cortar y ocultar el hilo ahora necesitamos almidonar la campana para darle mejor forma si no están seguros como hacer almidón hervido yo tengo un vídeo en mi canal mirenlo si quieren después de sacar a las campanillas de la solución de almidón estire las para darles la forma deseada y deje las secar por unos 24 horas sobre la tela de algodón y durante este tiempo esto es todo por hoy si les gustó el vídeo por favor empujen el botón de like y si quieren estar informados de todos nuevos proyectos suscríbanse y empujen el botón de notificación gracias por mirar este vídeo hasta la próxima vez adiós